Bueno, llegamos al pie del pico Salamanca Son las 6.38 de la mañana Tenemos un par de horas por delante ¿A quién carajo se le ocurre? Hace un grado en este momento Y vamos gracias al jeep que nos trajo hasta acá Tiene una terrible noche estrellada que no se ve, por supuesto ¡Oh, qué locura está! Continúa el sendero, muy bien Seguimos acá, no se ve absolutamente nada Pero vamos súper bien, sin miedo a nada Bueno, estamos en la última trepada A cuatro manos Un viento espectacular que sopla Llegando casi a la cima Está todo escarchado Solcito está a duras penas Viendo cómo hacer para llegar hasta acá Dale la vuelta, agarra todo lo que encuentre Se va para abajo Solcito, tenete ahí Sol Seguimos acá Solcito no se fue No puede subir Y está por agarrarse toda la naturaleza Van a trepar Pico Salamanca Ya estamos cerca De la cumbre Que nos está regalando este tremendo amanecer Tremendo amanecer Nieve Tapas profundas Desvalones Estamos casi a 500 metros de altura Estamos cerquita de la cumbre No hay más No hay más Subimos por donde no había que subir La verdad que eso fue Una idea estúpida Pero divertida Pero sobrevivimos Para contarlo Vamos entero Seguimos Soy mi luz El norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nada es capaz Como es un clásico Comer cosas Cuando llegamos a la montaña Comiendo una mandarinita Papá Espectacular La mejor mandarina Esta vez Emprendemos el descenso Por el lado correcto Nosotros subimos Por un lado El cerro que no estaba marcado en absoluto Y se complicó la cosa La verdad que fue un riesgo al pedo De noche Y empinadísimo Pero ahora ya tenemos Con la cartelería Todo Ya sabemos para dónde ir Pero fue más divertido Ir así ¿No? Sí, fue más divertido Bueno, toda la vida Prefiero subir así Así Tremendo Maisaje Para allá atrás Nadie me había dicho Que había estas dunas En Comodoro Que son perfectamente Funcionales para hacer Samba No sé cómo se verá en el video Pero vean la huella Que fui dejando Tremendo Tremendo 10 y cuarto de la mañana El cerro Pico Salamanca Por allá Acá volvemos al punto de retorno Para que vean que está fresco Llevo, no está congelado Tenemos el agua congelada Acercame el piquito ahí Que se ve que está congelado Está No sale agua Congeladísimo Escuchan Oh, bueno Nos quedamos sin agua Nos quedamos sin agua Ahí está el jipsito Que se suma A todas las aventuras Se la recontrabanca Y ahora Nos toca volver Medio rápidamente Tenemos 36 kilómetros Hasta la ciudad Porque esta mujer Tiene que ir a trabajar Así como la ven Con esta parcha Trabajo ¿Tiene un mate cocido? Bueno Ya dentro del vehículo Un mate cocido Como corresponde A orillas del cerro Esto es increíble No se puede pedir Más nada en la vida Que esto Gracias Osito Por otra invitación A otra salida Gracias por el aguante Que tan be Tengo la respiración Es un día tan claro Tan claro Buscar historias felices Felices serán El día en que pisen firme Sin cadenas sobre los pies Me presenta 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 Gracias.